La Secretaría de Salud Municipal y la EPS Sabia Salud realizarán el próximo 24 de octubre una toma masiva de muestras para COVID-19 con el fin de conocer el contexto en cuanto a la afectación de este virus a la población sonzoneña. De esta manera se invita a los usuarios de esta EPS a que se acerquen el día de la toma de muestra y se la realicen. Se va a realizar una jornada de toma de muestras PCR para determinar cuál es el nivel de contagio que tenemos de COVID-19 en el municipio. Queremos decirle a todas las personas que son afiliadas a la EPS Sabia Salud, sea en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo, queremos decirle que es importante que aprovechemos esta jornada de toma de muestra. Porque sabemos y lo que les hemos estado reiterando y es que entre el 80 y el 81% de las personas que resultan contaminadas por COVID-19 pues son asintomáticas. Entonces muchos de nosotros que podemos estar sin ningún síntoma, podemos también, hay la posibilidad de que podamos estar contagiados y poder estar transmitiendo el virus. Entonces no es otra cosa sino para determinar cuál es el nivel de contagio que tenemos en el municipio de acuerdo a una muestra de las personas que se tomen esta, que se hagan este examen y se les pueda tomar la muestra PCR para COVID-19. Por el momento no se tiene establecido el sitio en el cual se tomarán las muestras. Es por ello que se invita a la comunidad a estar atentos a los medios de comunicación de la cooperativa Cervicops y la administración municipal. Recuerden que es entonces el 24 de octubre, les vamos a estar informando con oportunidad cuál va a ser el sitio donde vamos a estar. Estar muy atentos desde los medios de comunicación y también de las redes sociales del municipio de Sonzón para que todas las personas que estén en Sabia Salud, contributivo, subsidiado, puedan participar de esta importante jornada de toma de muestras para COVID-19. Importantísimo y es que esta prueba PCR para COVID-19 de las personas afiliadas a Sabia Salud no tiene ningún costo. El requisito único es tener la voluntad de acercarse al sitio donde las vamos a realizar simplemente con su cédula y la disposición, el tiempito requerido, no es muy demorado y poderse realizar la toma de muestra. No tiene ningún costo. Efectivamente tenemos una meta o un piso, más bien es un piso de pruebas que queremos realizar y es que lograr de que podamos tomar al menos 150 pruebas, de ahí para arriba las que se puedan tomar. Se recuerda que la toma de muestras será el próximo sábado 24 de octubre para los usuarios de la EPS Sabia Salud.